Para fortalecer la seguridad escolar y en apoyo al proyecto Vivir Mejor, 12 escuelas de la Zona 23 del nivel primaria recibieron diversos materiales de parte del Secretario de Educación Pública, Alberto Espinosa Aguilar. Comentó que los materiales tuvieron un costo de $240,000 y destacó que es importante seguir apoyando los programas de seguridad. Se halló que a medida que los programas federales y estatales trabajen en conjunto, los resultados serán los deseados. En representación de los niños y niñas beneficiados, recibieron los materiales alumnos de las escuelas Agustín Arriola y Agustín Olochea, consistente en pintura, lámparas aborradoras, iconos de vialidad, entre otros. Por su parte, Cuauhtémoc Estrada Mesa, titular del programa Escuela Segura, informó que para fortalecer la unión familiar, se está proyectando para el 14 de febrero en el Estadio Arturo Senal un coro monumental de casi 5.000 voces con la participación de alumnos de Educación Básica. Dijo que esta actividad se realizará en coordinación con el programa Valor Subcaliforniano. En la ceremonia se realizó la presentación oficial de la botarga Escuela Segura, con la cual se estarán realizando visitas a los diferentes planteles educativos y de esta manera más agradable se llevará el mensaje de la prevención.